Buenos días, buenas tardes o buenas noches, vamos a continuar con... voy a quitar un poquito la lupa vamos a continuar con las cuestiones de control, ¿no? entonces aquí vamos a empezar a ver lo que vendría siendo la ecuación del controlador la ecuación del controlador tiene tres términos, kp o la ganancia proporcional tau i, que vendría siendo el tiempo integral, y tau d, que vendría siendo la constante derivativa o el tiempo derivativo, también se conoce entonces nosotros podemos tener tres tipos de configuraciones para un controlador un controlador únicamente proporcional un controlador que tenga acción proporcional y acción integral un controlador de tipo proporcional, integral y derivativo ¿de qué forma puedo cambiar la configuración de mi controlador con esta ecuación? si yo quiero tener un controlador únicamente proporcional, lo único que tengo que hacer es este término 1 sobre tau i sobre s y este término tau d por s considerarlo 0 entonces aquí entre paréntesis me quedaría kp que multiplica a 1 solamente entonces la ecuación de mi controlador sería exclusivamente kp o sea gc vendría siendo igual a kp si yo quisiese tener un controlador de tipo proporcional, integral tengo que ignorar el derivativo entonces me quedaría kp que multiplica y entre paréntesis sería 1 más 1 sobre tau i por s y ya después si yo quiero hacer un controlador proporcional, integral y derivativo pues meto mi ecuación tal cual está aquí bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a evaluar este sistema que tenemos aquí vamos a realizarlo utilizando octav entonces fíjense bien qué es lo que se va a hacer nosotros vamos a tomar este sistema y pues vamos a meter esta esta como se llama función de transferencia la vamos a considerar como si fuese nuestra planta ahora cabe mencionar que esta función de transferencia ya considera lo que vendría siendo la planta y el elemento final de control ambos ya multiplicados entonces solamente tendríamos que concentrarnos en gc y gp que vendría siendo esta parte recuerden que nosotros podemos hacer una reducción de bloques de este diagrama entonces ya la hemos hecho nos quedaría algo así como gc que multiplica a gp todo esto para el numerador porque está en el camino directo después para el denominador vendría siendo lo que tengo en el camino directo y lo que me encuentro aquí pues aquí no me encuentro nada entonces sería como multiplicarlo por 1 y después le sumo un 1 de tal forma que me quedaría gc que multiplica a gp todo dividido entre gc por gp más 1 ok entonces esto ya lo habíamos checado ahorita no tenemos aquí ningún bloque para lo que vendría siendo nuestro sensor porque estamos considerando que el sensor es lo suficientemente rápido como para no tener que estar considerando una función de transferencia para el sensor simple y sencillamente lo que está sucediendo en el proceso es relativamente rápido o sea el sensor lo está representando muy muy rápidamente es eso o a lo mejor el sistema es demasiado lento y pues la diferencia de velocidades es despreciable ok entonces vamos a proceder a hacer esto esto lo vamos a hacer con Octa entonces que es lo primero que tenemos que hacer bueno vamos a poner un poquito la lupa entonces lo primero que tenemos que hacer con Octa es cargar el el como se llama package ok package load ok package load aquí está package load control después tenemos que poner s es igual a tf transfer function y ponemos bueno sin la b apóstrofe s apóstrofe y damos un enter ¿no? y ahí estaría ya acabamos de definir que s vendría siendo nuestra función de transferencia bueno nuestra variable para función de transferencia de tipo continuo entonces ¿qué es lo que sigue? ¿qué es lo que tenemos que hacer? bueno lo siguiente que tenemos que hacer es declarar kp1 ¿por qué 1? porque kp1 va a ser para mi tiempo mi controlador de tipo proporcional entonces sería kp1 es de 15 me parece aquí tengo unas constantes que vamos a estar utilizando entonces vamos a definirlo como 15 y ahí está después voy a definir kp2 que va a ser para mi controlador de tipo proporcional integral entonces para kp2 sería 13.5 y aquí ya voy a poner tau i2 entonces tau i2 vendría siendo este valor de 2.34 estos parámetros se conocen como parámetros p y d entonces simplemente los vamos a ir introduciendo y después aquí tendría kp3 que vendría siendo igual a 18 tau i3 vendría siendo igual a este valor les repito nosotros vamos a calcular esto después y tau de 3 vendría siendo igual a 0.35 entonces hay algunos criterios para hacer el ajuste de estos parámetros nosotros vamos a tomar estos parámetros ya ya ajustados y vamos a proceder a utilizarlos entonces ya guardamos cada uno de los parámetros recuerden que el 1 es para el proporcional el 2 es para el proporcional integral y el 3 es para el proporcional integral derivativo entonces ¿qué es lo que sigue? ¿qué es lo que tengo que definir? tengo que definir mi ecuación para mi planta entonces la ecuación para mi planta tendría que ser la ecuación que tengo aquí que vendría siendo 1 sobre s que multiplica a s más 1 que multiplica a su vez a s más 5 entonces simplemente vamos a poner 1 sobre paréntesis s que multiplica a s más 1 que multiplica a su vez a s más 5 pongo los dos paréntesis que me hacen falta y ahí estaría mi función de transferencia ok entonces octav lo que hace es que todos estos binomios si esta s la multiplica y ya nos da como un polinomio en la parte del denominador ¿qué es lo que sigue? ¿qué es lo que tengo que definir? tengo que definir mis tres configuraciones de controlador entonces yo voy a poner aquí gc c de controlador gc1 que es el controlador de tipo proporcional entonces habíamos dicho que para tipo proporcional simplemente es igual a su ganancia proporcional a kp1 ahí está después voy a definir gc2 que va a ser igual a kp2 que multiplica a 1 más 1 sobre tau i2 por bueno por s creo que creo que ya la regué tengo que darle un enter ok vamos a ver bueno voy a tener que meterlo otra vez gc2 es igual a kp2 que multiplica a 1 más 1 entre tau i2 por s y ya ok la verdad desconozco que es lo que esté sucediendo aquí pero pues voy a meterlo otra vez ok ahí está pareciera que que hice alguna una combinación de teclas extrañas que desconozco en octa pero bueno ahí está ya lo logramos definir que vendría siendo gc2 que multiplica a kp2 que multiplica a 1 más todo este término que es 1 entre tau i2 que multiplica a s y ahí está que es lo que sigue tengo que definir mi controlador 3 entonces mi controlador 3 vendría siendo kp3 que multiplica a 1 más voy a poner un paréntesis 1 entre y aquí entre paréntesis estaría todo el denominador sería tau i3 que multiplica a s ok después cierro el paréntesis para cerrar toda esta fracción más tau de 3 que multiplica a s y ahí está ya entonces aquí ya tengo definido mi controlador la función de transferencia para mis tres configuraciones entonces voy a definir ahora mis funciones equivalentes para cada uno de los lazos cerrados ok si yo quisiese hacer solamente uno pues haría el de uno pero como quiero comparar los tres vamos a hacer los tres entonces gcer o la función equivalente del lazo cerrado uno vendría siendo igual a lo que habíamos dicho sería gc1 porque sea el controlador uno por gp todo esto dividido entre gc1 por gp porque gp no cambia lo que voy a cambiar es el controlador más uno y cierro el paréntesis entonces doy un enter y aquí tendría mi función de transferencia para lazo cerrado proporcional ¿no? entonces ¿qué es lo único que tengo que hacer ahora? pues tengo que ir cambiando los números para los dos controladores o sea digo para el controlador dos que vendría siendo el controlador tipo integral y por último lo voy a cambiar para el controlador de tipo este proporcional integral y derivativo ¿no? y ahí estaría ok entonces simplemente vamos a hacer este esta cuestión vamos a hacer step de lo que vendría siendo gcer de mi función de transferencia de mi lazo de control en lazo cerrado uno y ahí estaría entonces estaríamos observando lo que vendría siendo la respuesta vamos a esperar un poco y logramos observar esta parte ¿qué es lo que observamos en esta respuesta? bueno esta respuesta agarra y el lazo el step que le estamos dando el cambio escalón es un cambio escalón unitario entonces yo se lo estoy metiendo en la entrada ¿cuál vendría siendo la reacción que tiene esta cuestión? pues es un controlador de tipo servo que nosotros estábamos por así decirlo en cero y yo le dije ¿sabes qué? cambia una unidad hacia arriba entonces es lo que hace intenta llegar hasta uno ¿no? ¿cuál es el detalle? pues que tenemos un sobreimpulso algo grande y aquí nosotros tenemos bastante oscilación entonces no es muy convincente este tipo de controlador ¿no? ok y no es que el controlador de tipo proporcional sea malo sino que está mal sintonizado estas ganancias que estamos utilizando no son las idóneas ok bueno vamos a cerrarlo y vamos a evaluar ahora la respuesta de lo que vendría siendo nuestro lazo cerrado dos recuerden que step es la evaluación contra un cambio de escalón unitario y pues aquí estamos poniendo la función de transferencia que estamos evaluando ¿no? entonces aquí vemos que pues vaya está oscilando demasiado entonces pues simple y sencillamente estos parámetros no son los los ideales no son los los mejores para este tipo de de controlador y vamos a poner step 3 o sea lo que vendría siendo mi lazo cerrado para 3 ok entonces cabe mencionar que el criterio que se utilizó para configurar este este tipo de controlador es el criterio de Siguas and Nichols lo vamos a ver lo vamos a ver vamos a evaluar primero esta cuestión entonces aquí observamos que pues definitivamente tiene una respuesta un poquito mejor que los dos anteriores que lo que vendría siendo el proporcional que el proporcional integral y que el proporcional integral derivativo pues aquí lo tenemos ¿no? entonces alcanzamos a ver que tiene una respuesta un poco mejor entonces sin embargo sin embargo aquí nosotros observamos que tiene también un sobretiro demasiado grande un sobreimpulso vamos a suponer que yo tenía un tanque en cero y pues que le digo sabes que a mi controlador llévalo hasta una altura de un metro sin embargo mi tanque tiene una altura máxima de 1.5 metros entonces ¿qué es lo que está pasando aquí? pues aquí ya se me habría regado lo que vendría siendo mi fluido entonces no importa qué acción de control tome después que yo le quiera bajar aquí esa cantidad de agua que ya se regó ese producto que ya se perdió ya no se puede ya no se puede regalar entonces hay que tener mucho cuidado cuando se sintonizan controladores ¿no? entonces ¿qué podríamos hacer para mejorar esta cuestión? bueno entonces hay una hay una cuestión aquí en la cual nosotros podríamos llegar a a modificar multiplicando por dos cada uno de los este de los parámetros que estábamos viendo es una especie de regla heurística entonces aquí tendríamos tau de tau de 3 por 2 y ahí está entonces es una regla heurística entonces no siempre funciona y esto solamente se aplica cuando tenemos parámetros P y D sintonizados por Siguazán Nichols ok entonces vamos a generar otra vez nuestra función de transferencia GC3 aquí está para nuestro controlador otra vez la generamos y para nuestro lazo cerrado 3 aquí la tenemos la volvemos a generar entonces ya nada más evaluamos el step para GC3 y vamos a observar cuál vendría siendo la respuesta vamos a esperar a que salga entonces aquí alcanzamos a ver que la respuesta mejoró bastante ok y es un controlador tipo P y D sin embargo estábamos viendo que la respuesta de uno contra la respuesta de otro cambiaba bastante aquí nosotros alcanzamos a ver que sube rápidamente tenemos sobreimpulso si, si tenemos sobreimpulso pero es un sobreimpulso que ni siquiera alcanza a llegar a 1.3 o sea que si nosotros hubiésemos tenido un tanque de 1.5 litros hubiésemos llegado muy rápido se hubiese pasado un poquito y hubiésemos logrado estabilizarlo ¿no? entonces tenemos todavía configuraciones un poquito más precisas como por ejemplo si KP3 yo lo cambio por 18 otra vez y vuelvo a calcular GC3 aquí está y vuelvo a calcular lo que vendría siendo GC3 una vez más y calculo otra vez el step para que no me lo muestre yo voy a tener un mejor resultado todavía ¿ok? aquí ya se alcanza a ver un resultado todavía más satisfactorio inclusive el tiempo es mucho menor observe yo agarro y le digo ¿sabes qué? hace el cambio escalón para 1 lo hace muy rápido tiene un sobreimpulso si es un sobreimpulso todavía menor entonces prácticamente no tiene oscilaciones y este vendría siendo una respuesta de control satisfactorio entonces vamos a dejarlo hasta aquí vamos a dejarlo hasta aquí simple y sencillamente vamos a a dejarlo pues hasta este punto y pues pues nada les voy a encargar por ahí que me hagan la respuesta a un cambio escalón para una sola configuración un controlador de tipo PID y entonces pues van a tener que evaluar y van a tener que concluir a partir de esta cuestión entonces vamos a dejar hasta aquí el video en el siguiente vamos a mostrar cómo se calcula lo que vendrían siendo estos parámetros porque estos parámetros PID pues ahorita se los proporcioné los manipulé etcétera y pues ustedes como se llama se deben estar preguntando cómo rayos definimos estos parámetros entonces en la siguiente sesión explicamos cómo se definen pero era importante que tuviesen conocimiento de la ecuación de controlador y del esquema de control y cómo podemos evaluar esos sistemas de control entonces vamos a estar utilizando las herramientas de Octave porque son más precisas nos permiten tener los mismos resultados que nos da la bibliografía entonces a mí me hubiese gustado seguir utilizando SysLab pero Octave nos puede funcionar entonces ahora sí hasta aquí vamos a dejar el video y quédense en casa vamos a dejar el video